Hola Mario, estás sufriendo, porque platícanos dónde te quedaste en el video anterior y por qué sufres Buscar la raíz de 3625 Todo iba bien, ¿no? Sí ¿Te había salido el procedimiento antes? ¿Y ahora? Me aturé en la división de 12 entre 12 ¿Cuánto te daba eso? ¿Cuánto...? A ver, plantea la división Ahí es donde se acabó el encanto No, la división está bien, pero como que ya tuviste que poner un punto Ya no son enteros Ya no son enteros ¿Y ahora qué hacemos? Buscar el error ¿El error dónde puede estar? La raíz No ¿Qué haces tú cuando esto sucede en una división común y corriente? Aumentar el punto decimal ¿Y para aumentar el punto decimal antes qué haces? Se le agrega un cero ¿A quién se le agrega cero? A el número que está dentro de la carga Se puede, pero sobre todo arriba, en el cociente, ¿qué se hace? ¿Dónde están los cocientes en las divisiones comunes y corrientes? Arriba de la cajita esta Arriba de tu cabeza Estoy enfocado en tu cabeza Y exactamente ahí está Ahí estaría en un regular Tú estás haciendo la cajita aquí Ahí iría ¿Dónde iría? Borra ese cero ¿Dónde iría en una raíz cuadrada? ¿En una raíz? ¿Acá? No ¿Dónde estás poniendo el cociente? No El cociente lo estás poniendo Y eso es importante de visualizar Fíjate que el 6 es tu cociente ¿Este? Ajá ¿Acá? Sí A ver Aparte, en otro lugar, multiplica 60 por 60 Se movió mi cámara muy rara 6 por 6 son 120 60 por 60 Eso es 60 más 60 ¿Qué onda con Mario? Ah, le afectó mucho 60 por 60, 360 6 por 0 0 por 0, 0 0 por 6, 0 Doble 7, bajamos el 36 A ver 0 por 0 0 0 por 6 6 ¿Cómo que 0 por 6, 6? 0 Ajá 6 por 0 6 ¿Cómo que 6 por 0, 6? Ya me extravié hoy 6 por 6 6 Bajamos los ceros ¿Y qué número mágico te dio? 3,600 ¿Y qué número tienes en la raíz cuadrada? Ahí está tu cabeza precisamente 3,625 O sea que el 0 que iba aquí arriba ¿Pone el 0? ¿Pero? No En el cociente Ahí Por eso es que te dio esa división imposible Mario ¿Y qué sigue después? ¿Le captaste esto? No sé ¿Cómo le ibas a hacer para encontrar el 0? ¿Te das cuenta que 60 por 60 da 3,600? Ajá Y solo nos faltaría la raíz cuadrada para completar el 25 Ajá Tú tienes que tomar el residuo El primer El residuo cuando bajaste 36 menos 36 dio 0 No Ahí Y luego bajaste los otros 2 Y te dio 25 Ajá Y debiste haber tomado solamente dos dígitos 0 Pero quitando las unidades Las centenas que no existían Y en todo caso las decenas Las decenas eran dos Dos entre el duplo de la raíz Que es lo que está acá Te daba algo irregular Y te hubiera dado 0 punto algo Pero como no podemos usar ese punto algo Subimos el 0 Y ya nos está dando cercano Significa que estamos en lo correcto Mario 60 por 60 es 3,600 ¿no? Y es 3,635 Significa que estamos en lo correcto ¿Te das cuenta? Ahora Para poder continuar No tenemos nada que bajar Subimos el punto Ponlo en el En el cociente Donde está el cociente Ese no es el cociente Ese tampoco Ese es el cociente El punto va Después del 60 Y ahora le bajamos un 0 Al 25 que tenemos El residuo 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 E Y ahora sí Volvemos a eliminar las unidades Y tomamos 25 Entre 2 Entre 12 Perdón ¿Cuánto nos da eso? 2 Y subimos el 2 aquí Al cociente Y continuamos la operación ¿Te das cuenta Mario? Eso fue lo que sucedió Tu procedimiento estaba correcto Lo que estaba incorrecto Era tu percepción de la matemática Tu percepción de lo que se podía hacer Entonces El procedimiento está correcto Subes el 0 Y pues bajas otro Bajas más este Más este residuo Si no te da Pues subes un punto Bajas un 0 Y sigues con punto decimal Y si tu multiplicaras 60.2 Punto algo Encontrarías que esa es la raíz ¿Sale? Le faltan un montón de decimales Pero ya te acercaste muchísimo a la raíz ¿Estás de acuerdo? No, ya no acabaríamos Está muy larga la raíz de las decimales ¿Sale? ¿Te captaste? Vamos a hacerlo con nosotros A ver si nos da